hola buenos días soy antonio garrasco aficionado a la fotografía y os quería enseñar hoy una visita muy especial que tengo para ver si he hecho alguna hago algunas capturas por aquí estoy en la reserva natural la dehesa de abajo perteneciente a la puebla del río en sevilla vale esto está muy cerquita de de doña ana vale es una reserva natural que no sé si lo podréis ver en la imagen vale se compone de restaurante nada más a la llegada vale en el que tenéis todo tipo de aparcamientos incluso sitio para autocaravana vale esta reserva natural tiene mucha variedad de aves tiene tanto aves acuáticas como otro tipo de aves como puede ser la cigüeña puede ser las águilas y pueden ser otros otras aves más pequeñas vale no sé si lo veréis atrás tiene una laguna que hace meses pues estaba totalmente seca parece que hoy pues tiene algo de agua vale no está en su totalidad pero sí sí está bien vale ahora os enseñaré algunas fotos normalmente hay muchos flamencos si tienes mucha suerte pues te puedes cruzar con un lince vale ojalá fuera hoy el día pero es difícil vale el lince es un animal que como sabrán todos los fotógrafos pues es difícil de que se te cruce en tu camino esperemos a ver el día de hoy como será vale y ya os enseño un poquito las imágenes de las capturas que he hecho vale no sé, no sé, no sé si no me gusta el día de hoy que te cruce en tu momento al fin no sé 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 al fin al fin Gracias por ver el video. 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 Y bueno, seguimos viendo y os voy explicando. Bueno, vamos a entrar en el mirador de aves, ¿vale? Ahora que ustedes lo vean, ¿vale? Les voy a poner un poquito para que vean cómo es. Como ven, está muy bien habilitado. ¿Vale? Para que ustedes puedan echar a fotitos o mirar con prismáticos y demás el tema de las aves. ¿Vale? ¿Vale? Va directamente a la laguna. ¿Vale? ¿Vale? No sé si lo aprecian los flamencos, ¿vale? Voy a enfocarlos un poquito más de cerca para que lo puedan... ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.